Logré dibujar en la arena Tu bella imagen y la contemplé Luego al llover sobre la playa Aquella imagen se dispersó Y yo grité, grité Alín, vuelve otra vez Y yo lloré, lloré Ay, cuánto, cuánto sufrí Luego traté de nuevo encontrarla Y como no estaba, me puse a llorar ¿Quién la llevó? Fue la tormenta Y frente al mar, solo quedé Y yo grité, grité Alín, vuelve otra vez Y yo lloré, lloré Ay, cuánto, cuánto sufrí Luego traté de nuevo encontrarla Y como no estaba, me puse a llorar Y yo grité, grité Alín, vuelve otra vez Y yo lloré, lloré Ay, cuánto, cuánto sufrí Y yo grité, grité Alín, alín